Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es tu primera vez por aquí te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y que nos sigas también, te invitamos en todas las redes sociales como pasionescarlata19 y a ti que ya nos sigues, gracias por el apoyo Oiga, América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general el que Alexander Guimaraes no continuará como director técnico de nuestro equipo profesional Agradecemos al profe Guimaraes y a su staff técnico por la pasión, disposición y entrega en este segundo ciclo con nuestra institución En los próximos días anunciaremos los nombres que integrarán el nuevo cuerpo técnico y los refuerzos para afrontar nuestros retos deportivos en el segundo semestre del año Cordialmente a América de Cali S.A. Así fue el comunicado oficial de parte de América que termina de una vez por todas con la crónica de una muerte anunciada como se dice de la salida del técnico Alexander Guimaraes Esperemos que no nos estemos equivocando y como venimos hablándolo en varios videos lo que hay en mesa lo que hay en mesa complica el asunto aunque ahora empieza entonces a retumbar mucho más Gracias Guimaraes Gracias por la 14 Gracias por volver Gracias por porque a pesar del primer trato como saliste creemos y sentimos que no estás saliendo tampoco de la mejor manera que las cosas no se hicieron de la mejor manera si bien la gente estuvo a gusto no estuvo a gusto contigo creo que no fueron las mejores maneras para nuevamente decirte adiós pero simplemente gracias y bueno como dicen la fiesta tiene que continuar y ahora las declaraciones de Pacho Vela en su cuenta personal cambia el juego cambia los papeles mejor dicho a una nueva dirección de lo que está pasando y lo que se está hablando y es que el mismo Tulio Gómez pues que en el video que circula en redes sociales donde le preguntaban que técnico iba a traer muy preciso cuando comentaba que iba a ser uno de los mejores que pueda con el equipo otro más de los comentarios de Tulio creo que no cabían en el momento y pues que confirmaba en ese entonces la salida de Guimarães entonces decíamos que obviamente lo de Restrepo no lo de Lucas tampoco tenía pergaminos y demás pero ahora Pacho Vélez deja estos nombres leo textual entre los argentinos Gabriel Raimondini Diego Hernán Martínez y Sebastián Domínguez está el técnico de América se define todo este viernes o sábado podríamos decir entonces y así como lo nombra el comunicado oficial que estaríamos antes o después de la final según lo que dice Pacho también y ha comunicado dándonos de cuenta quién será el nuevo técnico entre estos tres supuestamente cambia entonces el juego y ojalá porque lo que había en mesa personalmente a nosotros no nos gustaba aparte según esto también el Petiso en su programa comentó que hizo obviamente preguntó acerca de estos nombres a los que le respondieron que sí que se estaban bien informados así que brutalísimos señores y antes de que empiecen a hablar de que no tienen nombre que no saben quién es que y demás pues hay que tener en cuenta el tema de Gabriel Raimondini que está con la selección es selección uruguaya asistente puede haber una posibilidad porque muchos empezaron a decir que no y sí pero pueden haber posibilidades pueden haber cláusulas y demás no se sabe que se está trabajando pero es el nombre que está ahí igual el nombre de Diego Hernán Martínez técnico que también está que pasó por Tigres y Sebastián Domínguez Sebastián Domínguez también que estuvo en Vélez jugador ex periodista también y que al parecer de las opciones esta sería una de las primeras en todas estas tres y bastaría esperar entonces realmente quién sería esos son los nombres esos son los nombres y bueno hablando también de las llegadas del técnico pues por otra parte se habla y ya veníamos diciendo acerca lo del volante central lateral que destapa aún más los rumores de lo de la salida de Portilla hablando de tener un volante en este caso como lo es Portilla también que podríamos decir que es un mixto y aunque hay versiones de que si bien se va o no se va siguen buscando reforzar esta posición pues los rumores de su salida pronta para México cada vez son más fuertes pistas los tres que llegan son colombianos los tres que llegan están en el exterior sin renombre pero que le apuestan tipo digamos Sarmiento o el mismo Facundo por decirlo de alguna forma y bueno y la noticia como la habíamos dado acerca del nuevo arquero Iván Arboleda que ya habíamos dicho meses antes que estaba trabajando con el América y que obviamente sería una de las opciones que tendría para echar mano a América sin estar vinculado estaba entrenando y demás pero que obviamente la posibilidad estaba ahí ahora lo de Novoa si se va al fin por ahora se va a quedar recordemos que él había dicho que él se quedaba siempre y cuando fuera titular se quedó no tenía competencia se le dieron los minutos sería un descaro que siga pidiendo lo mismo y sabemos que pues Arboleda no es que venga de la mejor forma recordemos ha estado en la selección se destacó en Banfield en Argentina tuvo un paso por Rayo Vallecano regresó a Argentina jugó en Newells a donde tampoco es que le haya ido muy bien y pues lo último que se conoce pues obviamente son los entrenos con América que le vaya peor no creemos o igual que el mismo Novoa no puede tener las mismas falencias y lo único que se le puede desear es lo mejor quedaría entonces Arboleda Novoa y el pelado Munera como el tridente para ser los arqueros de América recordando pues que el pelado Quintero pues se lesionó cuando entró y en los pocos minutos que le dieron salió desafortunadamente con esta info es lo más candente y lo más preciso que hay acerca de América si te gustó dale like comenta suscribe comparte y déjanos saber tu pensamiento acerca de lo que está pasando no leemos chao chao que le dieron salió que le dieron salió que le dieron salió